Estrella 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 Sale hacia la derecha Sale hacia la derecha Corriendo Pasas por detrás de tu pica Esta no, esta no Esta, esta seria la tuya Pasas por Vuelve Venga amigo Estrella Estrella Y pasa por detrás de todas las picas Pasa por detrás de todas las picas Y ahora nosotros Pasas por aquí Pasas por aquí Por debajo Y Se la pasa Rubén Y Rubén Pasas en la Rubén Y ahora él sale por detrás Y repetimos Silencio Silencio El 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 Tornado ¿Vale? Si le decimos el 3 Pues sale el 3 Hace el recorrido Y si hace el último Cuando decimos un número Sería el que lo hace Pero cuando decimos el 2 Ya sería el último El que pasa por debajo Tiene que pasar por debajo Y darle al 2 Gana Y el 3 No, el 3 La pelota La del 2 ¿Vale? No, no ¿Vale? 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 No, no, no Estrella No, no, no Estrella 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 Pero de nuevo Este fue el 2 Te paso por el 3 El 4 Ensi que está a la luz Hoy el último Dame el valor de todos Si decimos eso, si decimos un número, el 3, el 2, que sea, ese es el único que sale, da la vuelta, espera, pasa por debajo de la mesa. Y cuando vengamos, cualquier otra palabra, tsunami, mutación, tal, hacéis la diferencia entre la mano. ¿De acuerdo? ¿Hay un tema de mutación? Sí, pues el tsunami, mutación. Se hubiera estado ahí arriba, pero por aquí no se va a encontrar nada. Terremoto, terremoto, vayas para donde están las colchonetas o poned en cuadrupeña y salís por la ropa. ¿Corre? No hace falta una colchoneta por persona, podéis estar todos los tres debajo de la misma. Y cuadrupeña, cuadrupeña, la cuadrupeña, eso es cuadrupeña. ¿Cuadrupeña lo que? ¿Vale? Esa es cuadrupeña, lo demás, así es ir de pie. No, cuadrupeña, ¿por qué? Porque el humo está en la parte alta, muy bien. Más cosas. El tema, directamente, es la película, lo hace falta. El museo, vayas a ver y os tratáis con la música. Ah. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? No. El museo, vayas a ver y os tratáis con la música. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? No. 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 ¡Venga, empezamos! ¡Empezamos! ¡Venga, empezamos! ¡Venga, empezamos! ¡Preparados! ¡Pero te puede amar! ¡Preparados! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Venga, empezamos! 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 La pregunta, a algunos de vosotros he visto que tiene una no punta de velocidad, o... ¿Por esto la gana? ¿Por esto? 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 Yo recorré dicho que la punta de velocidad era poco punta de velocidad. ¿Qué es la punta de velocidad? ¿Para qué son los hados? Puntuación. Coge un hado y lo pone en tu pica. ¡Vamos! 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 5 aros. Vosotros sois 5 aros. Porque las estrellas son 5 y luego cuando es un número son solamente... Os falta uno. ¿Cuánto es ahora? 5. ¡No! ¡6! ¡6! ¡6! ¡6! ¡6! ¡6! ¡6! ¡7! ¡Venga! 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 ¿Quién es luego que darle con la pelota al cono? Mismo recorrido, ¿no? ¿Y el solo uno? Pero para esa pelota al final ¡Venga! ¡Venga! ¡Dos! ¡Venga! 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 Yo hubiera ganado, lo que pasa es que aquí mandó. ¿Qué? ¿Están robados? ¡Vamos! Estuve al cuarto con el segundo. ¡Venga! 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 ¡Tunami! ¡Adiós! ¡Tunami! 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 ¡Sonia, qué rápida! ¡No! ¡Me ha encantado! ¡No! ¿Vale? ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Portar! ¿Deberías cosas, seguro! ¡Portar! ¡Pues no possono! Esto es un leo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cinco! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez que me va a salir! ¡Uno, dos, tres! ¡Claro, dos, tres! ¡Uno! ¡Joder, dos! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Niña, niña! ¡Niña! 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 O sea, la figura se va a estar con el lado. ¡Sin querer, sin querer! ¡Los buenos son los que hagan al Champions! ¡Los son los que hagan al Champions! ¡Los son los que han ganado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.